Elena, en el mundo de la pesca y de los derivados de la pesca, que es una industria y un potencial tan importante para el Perú, ¿qué decisiones no pueden dejar de tomarse en este año 2017? Bueno, hay varios temas importantes, por un lado yo te diría para más producción, por el otro para más ordenamiento y por lo tanto sostenibilidad, y por el otro la defensa del Estado de Derecho. Y me explico, en lo primero como sabemos ya a nivel mundial, hace 20 años que tenemos 90 millones de toneladas que se extraen del mar, pero la población ha seguido creciendo, el nivel de ingresos ha seguido creciendo y al mar no le podemos pedir más por su sostenibilidad justamente, pero el pescado adicional ha venido de la acuicultura y esto es una tendencia que está para quedarse. Entonces demanda para pescado va a haber, ya no debemos sacar más del mar, pero la opción es la acuicultura. Entonces Perú tiene mucho potencial, tenemos en particular tres productos con ya cierto nivel de desarrollo, lo que es la trucha, lo que es los langostinos y lo que son las conchas de abanico y hay que ver cómo potenciamos esa producción. Entre el 2003 y 2013 pasamos de 10.000 a 100.000 toneladas con un marco promotor muy similar al de la industria. Lamentablemente en este caso dejó de operar este marco normativo y no se ha renovado. Si queremos realmente alcanzar el potencial creo que es importante abordarlo y yo quisiera insistir sobre todo a mis colegas economistas ortodoxos en que acá tienen varios temas transversales que no se van a solucionar en el corto plazo y que inciden de manera importante en la acuicultura. El tema de que es una actividad que se desarrolla a nivel descentralizado en zonas muy alejadas y además zonas muchas veces muy pobres, lo cual implica costos logísticos, costos de seguridad, costos de relacionamiento adecuado con las comunidades, que digamos la acuicultura, digamos por los tipos de rentabilidad que puede tener, no puede incorporar esos costos. Entonces en tanto no se solucionen esos problemas de más de mediano plazo necesitamos darle el marco promotor y qué mejor prueba que lo que ha pasado en la industria, que con el marco promotor y siendo una actividad similar, que se desarrolla en similares condiciones, además la naturaleza del proceso es similar. Tú siembras, tú engordas, cultivas y luego cosechas, luego tienes que llevarlo a distintos mercados. Entonces creo que un tema clave es reinstaurar el marco promotor a la acuicultura para que tengamos inversiones importantes que se sumen a esta tendencia que hay de demanda de proteína y poder proveerla de manera adecuada. Ahora, dijiste ya no debemos sacar el pescado del mar. Bueno, la gastronomía peruana es también un potencial y se nutre, yo diría que en un 60, 70% del mar. ¿Cómo hacemos con las otras especies? Claro, lo importante, ojo, claro, hay que sacar, pero al nivel que estamos, que es el de sostenibilidad. No, el mar no nos va a dar mucho más. Bueno, la propia gastronomía ya está, digamos, usando bastante de lo que es también agricultura. Y ya hay incluso algunos restaurantes que solo se abastecen, por ejemplo, un lenguado de agricultura. Son ya iniciativas que se están dando, más puntuales, y que nosotros saludamos. Pero a nivel de lo grueso, yo diría que de la sostenibilidad, a nivel más generalizado, que justo hablábamos por el tema del ordenamiento, creo que es de singular importancia el adecuado ordenamiento de la pesca artesanal. Acá ha habido mucho desarrollo a nivel de lo que es el ordenamiento de la pesca industrial, y está muy bien, con múltiples controles, con cuotas individuales, en la merluza, en la anchoveta, pero a nivel de la pesca artesanal hay mucho por hacer. Y con un litoral de 3.000 kilómetros, es muy difícil que funcionarios públicos estén controlando. Necesitamos empoderar a los propios pescadores artesanales para que ellos sean quienes dan la gestión y control de sus pesquerías. Esto se da en otros países del mundo. Básicamente es que tú agarras una caleta de pescadores y le dices a la organización social, porque además están organizados, le asignas, le dices, tú vas a tener la responsabilidad y el derecho de, digamos, explotar, como una concesión, los 300 metros de costa de tu caleta, en todo lo que se llaman recursos bentónicos, los que están pegados a las peñas, que son la mayoría de los que van a la gastronomía. Entonces, ya el pescador tiene todo el incentivo para organizarse y para hacer buenas prácticas, que es lo que todos queremos, para que se respeten las vedas, para que si viene alguien con malas prácticas, ellos sean los primeros en denunciarlos y perseguirlos y te aseguro que van a ser mucho más efectivos, digamos, que lo que podría hacerse desde una actuación estatal. Entonces, ya este gobierno está hablando de este tema, están viendo el caso de Marcona, que es como una experiencia piloto, y esperamos pues que puedan ya tener un buen marco normativo y ojalá pues en el 2017 tengamos al menos cinco caletas de pescadores con derechos asignados y por lo tanto buena gestión. ¿Dónde están funcionando las acuigranjas o acuipiscinas? ¿Cómo se está ordenando esto? ¿En qué lugares del Perú? Sí, hay distintas zonas, según justamente el tipo de cultivo. Por ejemplo, los langostinos, más que nada están al norte, porque además necesitan un agua caliente. Las conchas de abanico hay en distintas zonas, pero también hay en Gancas, hay un poco en Piura, hay un poco en Pisco. Y la trucha, la sierra. La trucha es principalmente en distintas lagunas de sierra, en Huancabelica y Puno, lo más preponderante. Y eso es lo interesante, que llevas modernidad, llevas empleo, llevas producción a estas zonas alejadas que son donde más se necesitan. El paiche, que es un pez tan, tan, tan solicitado y tan cotizado, que por supuesto está en los ríos de la selva, ¿se puede también criar así? ¿Se está criando ya? Sí, digamos, yo me he referido sobre todo a los tres principales, pero tenemos el paiche, tenemos la tilapia, tenemos el tema con el lenguado, que comentaba. Entonces, hay otras iniciativas más pequeñas, ¿no? Las tres primeras que te decía son aquellas que tienen ya un mercado a nivel mundial y, por lo tanto, en las que podríamos crecer rápidamente. Pero hay todas estas que estamos comentando que también podrían ser interesantes, probablemente va a tomar una curva más lenta de ganar mercado, de conquistar, digamos, los paladares, porque finalmente, pues, como dicen los antropólogos, más difícil es cambiarle a las personas el hábito de consumo que la religión. Entonces, no es fácil, pero se puede hacer, ¿no? A ver, la salubridad, ¿quién la controla? ¿Cómo es que se vigila? Porque, por ejemplo, han habido rumores en algún momento de un tipo de sembrío, de un tipo cultivo, que era alimentado con desechos. ¿Eso es cierto? ¿Es posible que sea cierto? ¿O es simplemente un rumor que apegó inmediatamente en los mercados y de los mercados a las amas de casa? Bueno, efectivamente hubo un rumor en el sentido de un pescado del Asia, ¿no? Que era alimentado con desechos. Bueno, hay versiones de los dos tipos, ¿no? Sin duda el tema sanitario es clave, ¿no? Acá el pescado, digamos, para que tenga sus propiedades nutricionales y realmente sea un buen alimento, tiene que pasar los más altos estándares sanitarios y eso es un tema también, un resto importante, porque aquí en Perú conviven, coexisten, digamos, la agricultura muy moderna, con todos los controles, con también, pues, granjas que no tienen casi las condiciones, pero ni las mínimas, ¿no? Nosotros saludamos que se haya creado el Sanipés y que esté impulsando justamente la formalización, la revisión, la asistencia técnica para abordar estos aspectos, pero es tan importante porque a veces conquistas un mercado, llegas con un producto y de pronto, de repente llega un lote de una zona que no está adecuadamente tratada y que puede implicar un cierre en el mercado. Entonces tenemos que darle a la sanidad la importancia que tiene para el exterior y para el interior, ¿no? Porque a veces, claro, por los registros sanitarios y todo eso, hay mucho control para la exportación, pero en el mercado interno tenemos que tener las mismas exigencias, ¿no? ¿Y qué es lo que más estamos exportando? ¿Cuáles de estos cultivos extraordinarios estamos exportando? Bueno, en realidad los tres, digamos, más o menos en similar importancia, ¿no? La trucha, la verdad, la exportación formal es menor, pero hay mucho que sale por Bolivia y eso se sabe, pero lo importante, insisto, es que el mercado está, ¿no? Entonces es un mercado en que Perú no tiene ni 5%, entonces si tenemos inversión, ¿qué hay el interés? Si escalamos las inversiones que ya hay, podemos, pues, atender una proporción mucho mayor, ¿no? Sobre todo que estamos, digamos, hay muchas dudas, como sabemos, del entorno mundial, ¿no? ¿Qué va a pasar con la construcción? Y por lo tanto, con los precios de los minerales, pero la gente está, hay más gente y están teniendo más ingresos, de repente no tan rápido el crecimiento, digamos, de nivel de ingresos como quisiéramos, pero tienen más, y además hay una tendencia mundial de preferir las proteínas sanas como las del pescado. Entonces es una tendencia que está para quedarse, hay que buscar, digamos, atenderla, y eso significa, yendo al tema clave de 2017, es que tenemos que tener ese marco promotor, tenemos que trabajar en la sanidad en estos temas para garantizar no solamente la inocuidad del producto que llega al mercado peruano, sino aquella que va afuera y por lo tanto la permanencia de los mercados que vayamos utilizando, ¿no? ¿Y hay interés grande en la inversión privada por hacer inversiones de gran envergadura? Hay inversionistas, o sea, de hecho, hay varios, hay uno, por ejemplo, que está por hacer una inversión importante en trucha, y hay el interés porque se ve, se ve, digamos, el inversionista, siempre la duda más fuerte es dónde va a estar la demanda, ¿no? Entonces, claro, en esta actividad la demanda está ahí. Va a haber, por supuesto, va a haber un montón de problemas, ¿no? Desde innovar, de que el alimento que le das, que la temperatura del agua, en fin, múltiples aspectos por abordar, pero eso es lo que hacen los empresarios, ¿no? Poner su iniciativa, su compromiso, su esfuerzo para justamente abordar esos temas. Entonces, creo que puede haber una confluencia interesante si se apuesta por esta actividad económica, ¿no? Gracias, Selena. Gracias por llevarnos a un mundo que pocos conocemos y que además nos puede dar realmente, como tú dices, una gran calidad proteínica, no solo para exportar, sino sobre todo para consumir al interior de nuestro país. Así es, y de paso generando empleo a nivel centralizado, producción, ¿no? Y eso pues jala vida, jala desarrollo. Claro, por supuesto, claro que sí. Empleo formal, además. Exactamente. Gracias. Gracias a ti. Gracias.